Saludos compitas, bienvenidos de nueva cuenta con su compa Fran de Fútbol Tuber, noticias de Chivas al día de hoy, y estamos sorteando compitas pase doble junto a Rocco de Chivas siempre que nos invitó a colaborar por ahí, un sorteito para que vayas al estadio Jalisco, si tienes la posibilidad de ir, pues participa, no pierdes nada, ganas mucho, ir al estadio Jalisco con un acompañante compitas, caiga en la misa Fútbol Tuber, aquí les puse la imagen, que es la del sorteo para que sigan las bases y participen, es de lo más fácil la participación compas, es nomás pues prácticamente seguir a Rocco seguirnos a nosotros, y listo o sea, no hay mucho, y comentar por supuesto, ¿no? Pero está por ahí, ese pase doble para que vayan al estadio Jalisco al Chivas contra los Tigres empezamos compitas, ¿qué les parece? Hoy jueves se acerca la hora, se acerca el día, para enfrentar al conjunto de los Tigres, el Guadalajara siguió trabajando de forma cotidiana en las instalaciones de Verde Valle, donde Chivas prepara el duelo ante los Tigres, con ya jugadores más a tono, como por ejemplo Eric Gutiérrez, que sigue agarrando ese ritmo que tanto hace falta que agarre un jugador como él, luego un Macías, ¿no? Que ya lo hemos visto trabajando por ahí con el equipo de a poco, como ahorita platicaremos un poco palabras del Nene Beltrán, pero sabemos que por ejemplo él no está considerado, ¿no? Dentro de lo que puede elegir Belko Paunovic, eso es lo que tiene elegible, menos Jesús Orozco Chiquete, que Chivas no ha dado un parte médico como tal de, ¿saben qué? Chiquete pues estará fuera tanto tiempo, tiempo indefinido, porque tuvo una recaída en su lesión muscular, o sabemos perfectamente qué es lo que tenga un jugador como el Chiquete, pero Guadalajara empieza a afinar detalles, ya meramente es entrenar el día de mañana, y cerrar, cerrar filas para el día sábado enfrentarte al conjunto de los Tigres, así que el Guadalajara en Verde Valle preparando el duelo ante los Tigres de la U de Nuevo León. Y ahora platicaremos un poquito de el nene Beltrán que que estuvo en entrevista para Claro Sports, por ahí lo estuvo entrevistando nuestro compa Chema Garrido. De lo importante que dijo el nene es que el el Guadalajara está desde el momento uno hasta ahorita, este desde el segundo uno mejor dicho hasta ahorita, unión, cuerpo técnico, directiva, jugadores, lo lo dejó bastante claro ahí el nene que aunque se ha tenido en momentos malos, ¿no? En cuestión de de grupo y demás, pues la unión, la unión es lo que pues ha sido clave en este en este equipo, ¿no? Luego, y también, pues habló, ¿no? Que como jugado, como equipo, como jugadores abogaron un poco por sus compañeros refiriéndose a Raúl Martínez, Alexis Vega y el Chicote Calderón, él comentó que es bueno, teniéndolos ahí de nuevo entrenando con ellos, porque ayudan a la unión, ayudan al equipo y habló meramente por ellos, ¿no? Por los jugadores, por el apoyo que hay entre ellos, ¿no? Hay que aclararlo muy, muy, muy claro. Eso, de hecho, pues el nene fue uno de los que salió, ¿no? A abogar por ellos mismos, ¿no? Incluso no se supo expresar y la afición se le volcó que con golazo ante el Atlas y que el nene se anda recuperando de nivel y más participativo y más, la gente ha olvidado esa declaración de Fernando Beltrán, ¿no? Que yo siento el nene Lolo quiso decir así, pero no supo expresarse, pero comentó, ¿no? También habló sobre que es muy bueno volver a tener al guti al cien y a JJ Macías de a poco. Habló en concreto, repito, de la unión del grupo, del club como tal, y que es bueno, ¿no? Que todos de nuevo se vayan incorporando y demás y que es muy motivante y es muy bueno, pero pues por supuesto, ¿no? La decisión final por los castigados, ya sabemos quiénes, es meramente del cuerpo técnico, de que si los vas a usar, ahí está, ¿no? Pero, pues el nene dijo, como compañeros, abogamos por ellos. Y continuamos, ¿qué les parece, compitas, platicando ahora del Pocho Guzmán que tuvo entrevista para tu DN, lo entrevistó por ahí Chapis Herrera el día de hoy, y el Pocho Guzmán comentó que desde el IxCop habían tenido golpes, habían tenido pues estos tropiezos duros, ¿no? Que obviamente mermaron en el equipo, obviamente en lo anímico, pero que esos golpes, estos golpazos anímicos, había que canalizarlos para bien, que así lo hicieron, que se hicieron más fuertes, se fortalecieron, se hicieron más guerreros, en palabras del Pocho Guzmán lo dijo, más hombres, ¿no? Para encarar, porque de qué sirve, ¿no? Que si no te están saliendo las cosas bien, caerte, debilitarte, y prácticamente tirarte al piso y llorar, ¿no? No lo dijo así, pero de entender, es mejor, levántate y anda, ¿no? Prácticamente es, levántate y anda, levántate, fortalécete, dale pa' delante, métele chingazos, que de esta, pues tendrás que salir, ¿no? Y el Pocho, pues comentó, ¿no? Que en estas dos, pues, por estas dos últimas jornadas, donde parece que el barco se empieza a levantar, donde, pues, el mismo Pocho ha sido autocrítico con el mismo, que le ha faltado ritmo, que le ha faltado estar, ¿no? Pero que el compromiso está al cien ahí, y pues habló el Capi Guzmán, compitas, ¿qué les parece las palabras de el Pocho Guzmán? Que no se mojó con más, ¿eh? Yo creo que fueron palabras correctas para definir el momento adecuado, o el momento actual de Chivas, sin más, no decir nada de que, cuídense que ahí va Chivas, no, 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 mesuradito como debe de ser, y a trabajar y chingarle, y poco a poco, ¿no? Ahora, tenemos que platicar, compitas, un poquito sobre la tabla de la Liga MX, porque se han jugado partidos pendientes, y Juárez ayudó muchísimo a que San Luis no se nos despegara, porque Juárez gana el día de ayer, pero bueno, vemos al Guadalajara en la posición número seis con veintiuno unidades, le sigue muy de cerca León con diecinueve que tuvo por ahí empata ante el Atlas que le benefició a Chivas, Toluca también que que por ahí no ha levantado y que incluso le cuesta a Nacho Ambrisa el puesto, pues también dieciocho puntos, Juárez llegó a dieciocho, Cholos también tuvo otro piezo, el Atlas, y por ahí el Guadalajara empieza como que a a respirar un poco porque ya los partidos pendientes de los que te están abajo de ti, ya no hay, o sea, ya estás al parejo, ya nomás depende ganar de ti. Monterrey es uno que todavía puede pisar muchos talones en posiciones más altas de tabla general, porque le queda un juego pendiente, pero pues Atlético de San Luis se quedó en veintidós puntos, los Pumas veintiuno, y y queda un juego directo prácticamente contra ellos, o sea, el Guadalajara puede subir a mejores posiciones y y amarrar, ¿no? En las siguientes jornadas, ojalá si sea una posición de liguilla directa. No está fácil, no está fácil, sabemos que todavía te quedan los juegos ante Tigres el día sábado, a media semana, treinta y uno de octubre, día de brujas ante Querétaro, luego fin de semana ante el conjunto de la máquina en el Acron, y la última jornada, el once de noviembre, ante el conjunto de los Pumas, así que a cerrar con todo, quedan doce puntazos, que el Guadalajara, ojalá, ojalá gane esos cuatro partidos, luce complicado, pero, pues, a decirlo mejor, ¿no? Y terminamos este video recordándoles que boletos agotados, fiesta rojiblanca, estadio pletórico, el día sábado estará gracias a la afición chiva, el Guadalajara se mide ante el conjunto de los Tigres de la U de Nuevo León, un partido a las siete de la tarde, siete cinco, luego, ¿no? Por cuestión televisiva y demás, ante el conjunto de Tigres, repito, partidazo, que Azteca siete, canal cinco, sin ningún problema, televisión abierta, para que lo podamos disfrutar. Es todo de momento, compitas, gracias por ver este video, comentar, dejar su like, y haberse suscrito al canal. Si no están suscritos, háganlo, compitas, ayer se suscribieron más de cincuenta personas, se les agradece muchísimo ese apoyo. Abrazo, y que salen bastante bien.